Buenos días, aquí René, un nuevo vídeo y este vídeo es en castellano. Esto, blanco, es el culo de mi gato, ¿vale? Que justamente paseaba por aquí. Vale, pues hace tan buen tiempo, pues que he pensado, voy a hacer el vídeo desde aquí, desde el jardín. Y quiero hacer este vídeo, porque ayer por la noche, mi mujer, mi amigo Raúl Molón y yo fuimos a Murcia y fuimos a ver a Zarpa, que lleva ya 45 años en activo, y entonces dieron un concierto especial. Y también los Aaron Curtain de Murcia, que llevan ya 15 años también dando caña. Y Mike me dio una cosa muy especial, que luego os enseño también en este vídeo, y quiero hablar un poquito del bolo de ayer. Tengo la voz así un poquito apónico, porque estuve cantando bastante, por eso me estoy tomando este té con un poco de miel. Eso ayuda a que la voz vaya más suave, ¿no? Se suavice un poco. Pero pasamos muy, muy bien. Había quizás unas 150 personas en la sala, siempre me se me olvidan el nombre de la sala, me he mostrado muchas veces, Garaje Beat Club. Y costaba en taquilla, era 15 euros creo que era, y 18 euros en... No, eh, no, no, en taquilla 18, y anticipado era 15. Buen precio, para ver a dos bandas. Y aquí también saqué esto de internet también. Esto es como el flyer, ¿sí? Del bolo. Vale, pues empezaron el concierto con un tema de este disco, que da nombre a este disco, Jaguar Spirit, que siempre es la caña, ese tema mola muchísimo. Os enseño también un par de cositas que tengo aquí de la banda. Hoy en día la formación ha cambiado bastante. Ya no está ni el batería, ni, ya desde hace mucho tiempo, Dani tampoco está, hacía mucho tiempo, que ya sabéis que está en Hitten. Y lógicamente los dos líderes de la banda siguen ahí, al pie del cañón. También tocaron Get Out of My Way, que es un temazo. Y The Guilty Stars también tocaron varios temas. Como el Outlaw. Os enseño así un poquito por encima los discos que tienen, los cuatro discos que tienen de momento, para enseñaros luego realmente lo que interesa, que es lo que hay aquí. No digo que esto no interese. También tocaron de aquí el Black Feast, Screaming Shouts también. Este es el debut de la banda, que era un discazo. Y del Danger Zone tocaron también algún que otro tema. Este es el último disco hasta la fecha de la banda. Pero ya, al final de este año, saldrá un nuevo disco de Iron Curtain. Pero lo que mola mucho es que Mike y el grupo han sacado este cassette. Y este cassette es solo para los más fanáticos de la banda. Los que llevamos 15 años siguiendo a la banda. Y está muy, muy chulo como está hecho esto. Y esto ha sido publicado por el sello de Mike Leprosy. El cantante, el Gorgon Records. Y realmente este es el segundo lanzamiento. Porque ya salió también este. Esta demo adelanto, este demo 2022. Este es el primer lanzamiento de Gorgon Records. Vienen numerados también. Todo de muy buena calidad. Se nota que ellos también son fanáticos del cassette. Iron Curtain plays heavy metal since 2007. Music is a religion for us. Heavy metal is our God. Fantástico. Pero lo que quiero enseñar muy bien es este adelanto que hay aquí. En este cassette hay tres temas. Tres temas que saldrán en el Metal Gladiator Mini LP. Que saldrá ya dentro de muy poco. Y luego al final de año sale también un nuevo disco de la banda. Que se va a llamar The Aftermath. Saldrá a finales de 2023. Y de ese disco también hay tres temas. Entonces hay tres temas de adelanto del EP. De Metal Gladiator. Y tres temas de The Aftermath. Y esto es una pasada. No solamente la música. Son... Vuelven un poquito a ese sonido un poco más sucio. Un poco más speed. Menos elegante como en este disco, por ejemplo. Pero muy, muy... Creo que va a gustar muchísimo a todos los fans de la banda. Van a ganar muchos nuevos fans también. Y esto está hecho así como se hacía antes. Esto está hecho por Mike. Lo hizo él. Y no sé si le ayudaron los demás también de la banda. Eso no lo sé. Pero él me comentó que esto se hizo todo manualmente. ¿Vale? Ese tipo sello. Sello. No sé cómo lo hacen exactamente. O cómo se llama esto exactamente. Y luego venía en esto. Que esto también es un detalle muy chulo también. ¿Ves? Venía en esto, en el cassette. Y viene aparte con una carta donde se dice que la banda pues lleva 15 años en activo. Que han tenido sus buenos y malos momentos. Y también dan las gracias a todos los fans. Todos los maníacos, ¿no? Que hemos estado ahí desde el día uno. Y eso es fantástico. Un detallazo de Mike y Iron Curtain. De hacer algo así. Limitado a 50 copias. Con su sello Gorgon Records. Espero que saque muchas más cosas así en cassette. Con su sello. Porque me encanta la calidad también de todo. Lo que él hace es fantástico. Vale. Pues esto es todo. Fue un bolo alucinante. Lo pasamos muy bien. ZARPA también muy bien. He hecho dos vídeos. Que también lo iré subiendo a mi canal. Uno de Iron Curtain y uno de ZARPA. Y ya está. Pues un saludo a todos. Y sigue Heavis.